ya está por aquí Damián, David Milo me falta Mati ¿Quieres enseñar el ecosistema del panda? Es que mi mamá lo quiere ver Sí, mi amor, ya vi tu mensajito Estaba esperando que te conectara que te encendieras tu cámara ¿Listos? ¿Listos? Enciende tus calles te lo muestro para que le tome foto mamá ¿O quiere que se la mande por con mis luces? Sí, mi mamá quiere que le tomara una foto Así nos quedó mira, hasta ahí nos quedamos Jugamos con los verdes con los colores verdes este no porque yo creo que es una cartulina de reciclación y los tubitos ya Blady sabe cómo los enrollamos en el lápiz para que queden para que queden curvos y los pegamos un poquito separados unos de otros para dar la forma de... Ah, ok, mis muchas gracias Sí Es que no alcanzo a pegarlos le digo ¿Por qué no hiciste nada? Es que su pincel estaba muy chiquito Sí Te voy a hablar y que si pueden conseguir un pincel un poquito más grueso Sí De los gorditos Sí, sí tenemos uno más que quién sabe, no no se apuró Perfecto Pero sí Bueno O una brochita ¿Vale? Muy bien Sí De nada Perfecto chicos Ahora sí pues vamos a comenzar ¿Vale? Y qué creen nos vamos a Y hacemos trabajo Vamos a ponernos Sí El plato que necesitamos ahorita es desechable, ¿verdad? Para pegar ¿El qué? Perdón, otra vez ¿El plato? Sí, sí, sí puede ser desechable o puede ser de de plástico Yo tengo uno de plástico que uso Entonces sin problemas Ah, ah No, pero como le van a pegar el listón o el Ah, pero con una cinta Ah, ah, ok Nada más para sostener el cordón Ah, yo pensé que alrededor Ok, mis Gracias No, no, no Con una cinta ¿Listo chicos? Ok Para nuestra siguiente actividad pero antes de empezar con la actividad vamos a bailar ¿Sale? Vamos a cantarnos un poquito ¿Listos? Colócate en tu silla porque hoy vamos a bailar La historia del mono ¿Sale? Nada más que no quiere oye Nos está fallando el internet ¿Listos? Colócate bien en tu silla Separa tu silla de tu mesa para que no te vayas a golpear Ya por aquí quede un poquito chueca Ahí está Porque vamos a bailar Vamos a ponernos bien activos con esta canción que no quiere Ya se nos quedó sola Ahí está ¡Ay! ¡Tres cosas! Vamos a ver ¿Listos? Voy allá Voy allá Voy allá Esa es la historia de un mono que era muy píjaro Flor que le subía ¡Subía! Y pasaba como un avión Subía Subía Para buscar un coco Pero bajaba de golpe porque se había olvidado un poco Esa es la historia de un mono que era muy píjaro Oye Porque subía a los árboles Y bajaba como un avión Voy allá Subía por una rama Bajaba por una llana Subía Buscaba Bananas Bajaba para tomar agua Esta es la historia de un mono que se había cansado un poco Porque de tanto subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y bajar y subir y bajar y subir y bajar y se estaba volendo loco porque de tanto subir y bajar y subir y bajar ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! Porque de tanto subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y bajar y subir y bajar y subir y subir y bajar y subir y bajar no no les duelen las piernas de tanto subir y bajar subir y bajar bajar y subir bien chicos ahora sí vamos a pasar a la siguiente actividad ¿sale? necesitas un plato tus tubos de papel higiénico ¿me puedes enseñar el plato? sí, te enseño mi platito a ver, espérame, déjame quitarle es que mi cordón, ¿sabes? tenía amarrado un un clavito te enseño mi plato, ahí está ay, mira, es un panda no había caído en la cuenta ahí está ese es mi plato y lo pegué, le pegué el cordón con una cinta este es mi plato pero es mi pelotita aventosa y lo vamos a ocupar nada más porque no te amo perfecto Mati queda muy bien en un extremo de tu cordón de tres metros de largo está larguísimo vas a atar de un extremo un plato lo vas a pegar bien en el otro extremo en el otro extremo ya llegué le vas a amarrar un lápiz o un palito ¿sale? vamos a amarrarle un lápiz o un palito o tu pincel lo que tengas por ahí amarrarle ahí está ya quedó el mío ¿ya viste? así ¿listo? ok perfecto ahora sí nos vamos a ir al piso vámonos al piso y vas a estirar bien bien tu plato y tu lápiz quede súper bien estirado sin enrollar ¿sale? que quede bien estirado estíralo bien eso ya lo estiraste ahora déjalo del piso deja tu lápiz en el piso y vas a armar una torre si no tienes tubos de cartón porque se nos complicó conseguir si no tienes tubos puedes hacerlo con los vasos ok David tú que por ahí me dijeron que no tenías tubos vamos a hacer adentro del plato una torre de tubos de papel higiénico puede ser la torre con tubos o tu torre con vasos ahí David que tampoco pudimos conseguir los tubos pues usamos nuestros vasitos ¿va? vamos a hacer la torre uy ahí pero ármale en tu piso ármale en tu piso tu plato ya está en el piso acuérdate que tu plato ya está en el piso y aquí me pongo para que tú lo puedas ver yo me puse aquí arriba para que tú lo puedas ver acuérdate que tu plato ya está en el piso vamos a armar tu torre en el piso David ya estamos en la siguiente actividad David listo armen tu torre mis ¿qué es lo que tenemos que hacer? estás armando tu torre Blady ya está armada ah ya tienes tu platito en el piso con tu torre armada sí ok vamos a esperar a que los demás terminan de armar tu torre perfecto Mati órale Milo tienes muchos tubos pásanos tubos tú tienes muchos tubos compártenos tubos muy bien chicos ay David qué torre tan gigante listos listos ahora vamos a hacer lo siguiente vámonos al piso y qué crees por aquí me vas a ver y poco a poquito vas a ir enrollando te enseño aquí te voy a enseñar en pantalla vas a ir enrollando el cordón hasta calar la torre hasta donde estás tú ok va de nuevo estiramos bien el cordón verdad y nos vamos a colocar en el otro extremo donde está el lápiz ahí donde está el lápiz o tu palito siéntate y vas a comenzar a enrollar comienza a enrollar 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 comienza a enrollar tu lápiz sin que la torre se caiga si la torre se cae tienes que volver a estirar tu cordón y armar tu torre gana el que logre transportar su torre sin que se caiga gana el que logre transportar su torre sin que se caiga si tu torre se cae tienes que volver a empezar listos en sus marcas listos 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 requete listos le estoy dando tiempo a Damián listos requete listos listos y fuera ahora si enrollar 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 enrollamos recuerda que tienes que enrollar sin que se caiga tu torre ay que precisión enrolla 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 que no se caiga tu torre enrolla enrolla que no se caiga casi ya casi llegan los veo los veo ay Damián ya está llegando la torre con Damián Milo ay Milo se te cayó una ármala Milo déjalo déjalo ya y álmala ay gatito se cayó se cayó Milo antes de llegar se cayó recuerda si se te cae tu torre tienes que volver a empezar tienes que volver a armarla por ahí nos falta David lo tenemos que hacer de nuevo pero de 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 eso si sin que se te caiga tu torre vamos no se puede caer esa torre si se cae la torre hay que volver a armar yo con el lápiz enredando lo lograste perfecto y si ay que precisión Vladimir Leo lo lograste Leo también lo logró Leo muy bien Mati perfecto Mati ¿Quién más nos falta? ¿Cómo vas Raúl? ¿Lo lograste? ¿No? ¿Todavía no? ¡Ay! ¡Se cayó Damián! Recógelo y vuelvelo a poner ¿Quién más David te nos perdiste David eso Milo eso Milo ¡Va a beso Damián! Veo a Milo y a Damián Mati lo está logrando o ya lo logró ya lo logró ¡Ay Milo! ¡Ay Milo! ¡Tienes que armar! ¡Rápido! ¡Rápido Milo! ¡Arma otra vez! ¿Qué hay que hacer? ¡Ay! ¡Vamos a jalar nuestra torre David! Te estuve hablando y no me escuchaste oye ¡Oye! ¡Estaba en el baño! ¡Ay! ¡Acuérdate que los recesos son para el baño! Para eso son los recesos Voy a despedir Por ahí Milo otra vez se cayó la torre Damián va muy bien ¿Ahora qué hago? Ya terminamos Blavi Terminamos Estamos esperando a Damián a Milo que ya está por terminar Si tenemos receso Nos vamos a despedir y hablar Y les voy a dar un anuncio pequeñito antes de irnos ¿Sale? ¡Listo! ¡Llegó Damián! ¡Lo lograste! ¡Milo! ¡También Milo! ¡Muy bien! Chicos Oigan Les confieso que el mío se cayó A la primera al primer jalón se derrumbó mi torre Así Cayó mi torre Muy bien chicos ¡Perfecto! Oigan pues hemos terminado por el día de hoy y antes de irnos les voy a hacer un pequeño recordatorio y un pequeño ajuste ¿Sale? Por ahí como ya saben se acerca el día del padre ¿Qué va a ser este viernes? ¿Pero qué crees? Platicando con mis lucis estuvimos analizando el horario del festejo con tu papá ¿Ok? Y vimos que las siete de la noche ustedes ya van a estar muy 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 cansaditos y queremos saber si pueden papá hacer mucho esfuerzo mucho esfuerzo para que su evento sea a las seis de la tarde ¿Sale? vamos a cambiar solamente el horario para las seis de la tarde para que ustedes estén muy activos no se nos vayan a dormir porque ya a las siete vimos que el horario quedaba muy un poquito muy noche entonces vamos a cambiar el horario a las seis de la tarde ¿Ok? Para que le avises a papá que agende ese día viernes y viernes porque ya es viernes casi de semana entonces ya al día siguiente pueden descansar súper 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 bien y festejar con papá ¿Sale y vale? ¡Bis! ¿Qué día es el festejo del papá? Dime Mati ¿Quién es? ¿A qué hora? ¡Bis! ¡A las seis! ¡A las seis! ¡Es excelente! ¿Qué es Mati? ¡El domingo es el día del papá! El domingo es el día del papá El domingo pero nuestro festejo ¿Cuándo es? ¿Nuestro festejo ¿Cuándo es? Viernes Mati enséñame ¿Qué es Mati? Esto pero ya me escuchó mi papá porque estoy arriba y el salón se escucha todo el video que yo hago Oye Mati ¿Pero qué crees? Vamos a hacer la sorpresita y esa no la va a ver ¿Sale? Esa sí va a ser sorpresa Esa tiene que enterar que el viernes a las seis vale vamos a celebrar eso sí lo puedes saber lo demás ya no la sorpresa ya no ¿Vale? ¡Listos chicos! ¡Vámonos entonces! Nos vemos el día de mañana ¿A las ¿A qué hora? ¿A las doce de la mañana? Sí ¿Quién me habla? ¿Quién me habla Raúl? ¡Hola! ¡Sí! ¡Mi torre! ¿Cómo? ¡Mi! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mi torre! A ver Espérenme tantito porque no escucho a Raúl Otra vez Raúl Siempre se cae mi torre ¿Siempre se cae su torre? Oye es que tienes que buscar el equilibrio perfecto y moverla muy despacio ¡Listo chicos! Mañana a las nueve de la mañana mañana clases a las nueve ¡Cuídense mucho! ¡Les mando ¡Muchos besos! ¡Muchos! ¡Abrazos! ¡Wow David! Pero no participaste oye te estuvimos esperando y te estuve hablando ¡Pedonis! Solo que me dio tiempo para construir para construir pues ahora haz el juego tú solito ¿Va? Pero esta no se cayó la hice muy lenta pero no se cae Ahora hay que calar tu torre con el cordón David sin que se caiga ¿Sale? ¡Listo chicos! ¡Nos vemos mañana! ¡Cuídense mucho! ¡Abrazotes de oso panda! ¡Un abrazote de oso panda gigante! ¡Un abrazote de oso panda gigante! ¡Así! ¡Cuídense mucho chicos! ¡Bye! 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 ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aprovechen el receso para ir al baño y tomar agua! ¿Ok? ¡Aprovechenlo! ¡Adiós! ¡Adiós corazón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Coman rico! ¡Bye! ¡Adiós! 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 Good afternoon, Kinder 3. Hello, Milo. Hello, Raul. Hello, Mateo. Hello, David. Good afternoon, Missy Daddy. Hello, Vladimir. Hello, Damian. Hello, Tiago. Hello, Leo. Are you ready? Hello, Leo. Hello, Vladdy. Hello, Explorers Milo. Hello, Mateo. Hello, Raul. Hi, Leo. Good afternoon, Tiago. Hey, are you ready? We're going to start. Today we're going to have a very, very fun class, okay? Okay. Good afternoon. We're going to be готов. Bye. 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 Ok, vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.